...de Gallego, de la mercantil, qué sé yo. Coño, nos han engañado con el papelito. Así es. Por lo pronto en Puerto Santa Cruz se ha resuelto parar la esquila de ojos. Compañeros, yo os agradezco profundamente este cargo de secretario general de la Federación con el que me acabáis de honrar. Con los caminos ahora transitables, han comenzado a llegar noticias. Los estancieros no cumplen con el convenio. Compañeros han de recorrer el campo y alertar a los trabajadores rurales para que el próximo verano nos encuentren dispuestos a enfrentar una lucha impostargable. ¿Y alemán? Abo listo. En marcha. En marcha. ¿Qué pasa? Unos minutos de paciencia. Hay noticias. La embajada chilena está muy preocupada por este asunto. Otro dato favorable. El representante inglés advirtió a la Cancillería que otra huelga perjudicaría a los intereses británicos. Muy bien. No estamos solos. Además, dejó entrever que en las Malvinas hay dos buques de guerra listos para cualquier emergencia. A estos radicales se les está moviendo el piso. Paros portuarios, huelgas en la forestal, conflictos internos en el partido y de Yapa las próximas elecciones presidenciales. No creo que el gobierno quiera complicarse con un nuevo conflicto. Señores, pueden pasar. ¡Ale, po! ¡Ale, po! ¡Ale, po! Compañeros, en gallegos se han sacado la careta. Políticos y explotadores todos trenzados. Han empezado a dar leña. ¿Hay presos? Presos. Todos. Compañeros, llevas como delegado la orden de huelga general a cada una de las estancias donde trabajáis. Respondemos a la provocación patronal con el alma de los trabajadores organizados. Todos deben dejarse ya mismo el trabajo y formar una sola y gran columna de protesta. Todas las columnas juezistas deben reunirse en el lago argentino. Bueno, mister, frente a usted el Consejo Rojo que va a hacer la revolución socialista en la Patagonia. ¿El toscano, servidor? Mi compañero, el 68 de Ushuaía. ¿Franclo? ¿Congo y Arizona? ¿José Barría, chileno, pero no chilote? Y sacaría caro. Patagónico por adopción. Bueno, mister. Anda entregando todas las armas que tengas. Dinero, joyas... El Consejo Rojo saluda a los compañeros huelguistas. ¿Qué va? Sois unos bandidos nada más. Flaco favor le estáis haciendo a la causa obrera. La huelga se ha hecho para liberar a los compañeros presos. Y para que los estancieros cumplan con el convenio. Y nada más. De acuerdo. Pero dando leña. Gendarme que se encuentre... Y toda la platita para comprar armas. Únanse a nosotros. Ninguno de vosotros tiene nada que hacer con la huelga. Este es un movimiento de auténticos trabajadores. Cuando termine la huelga... ...la Federación Obrera le pagará por los destrozos y los víveres. Ahora tiene que venir con nosotros. En calidad de rehén. Los van a barrer a todos. ¡Vamos! La situación, Teniente Coronel... ...es mucho más grave que la que usted conoció. El territorio está asolado por bandoleros. Matan a estancieros, violan a sus mujeres. Dice que van a plantar la bandera roja en la Plaza de Mayo. El presidente ha decidido que usted comande nuevamente las tropas. Bien sabe, Zavala... ...la alta estima en que lo tiene el doctor Yrigoyen. Su responsabilidad ahora es mayor. Se corre el riesgo de perder la Patagonia. Piensa en Chile. Teniente Coronel... ...hay que terminar de una vez por todas con esos anarquistas. Llévenlo a la habitación. Teniente Coronel... ...voy a alojar a la tropa. ¿Para nada más? Usted llega y yo me voy. He sido llamado de Buenos Aires. Calamba. No hay problema. Usted lo va a arreglar todo. ¿Sí? Definitivamente. Mire que los obreros confían en usted. Los obreros me han defraudado. Adiós, doctor. Que tengan muy buen viaje. Puerto Santa Cruz. Y Paso Ibáñez... ...está el gallego Outerello. En el norte... ...Josefón. Alias Facón Grande. En poder de la línea ferroviaria... ...Puerto Deseado... ...Las Heras. En la precordillera... ...el cabecilla Soto. Y en algún lugar... ...el famoso Consejo Rojo. Teniente Arreta. Un camión. Quince soldados. Sale en busca del Consejo Rojo. Y en misión de hostigamiento del gallego Soto. Capitán Arseno. El grueso comenzará las operaciones... ...despejando el centro y norte del territorio. ¿Me permite, mi teniente coronel? De acuerdo a los datos recogidos... ...cada columna huelguista... ...es cuatro o cinco veces más numerosa que nuestra tropa. Capitán Arseno. Acá no podemos hacer una guerra académica. Las órdenes que tenemos son bien claras. Liquidar de cuajo la subversión. Pena de muerte. Todo aquel que se resista... ...será pasado por las armas. Sin pestañear. Hay que limpiar de rojos la Patagonia. Que a nadie se le aflojen las piernas. Y que todos sepamos cumplir con nuestro deber. ¿Alguna duda? Bien. Mi teniente coronel... ...los señores Matthews y Saunders... ...han pedido acompañarnos. ¿Podrían actuar de baqueanos? No hay inconveniente.